¿Qué es el plan de estudios? Y también el campo de la divulgación y su relación con esta carrera. Una cosa que quería observar primero es, pensando también en el momento que mencionaba Marta con respecto a la carrera de cuando se hace este plan de estudios en el 85, es que tiene como una especie de paradoja de inicio que en el momento en que se crea este plan, con una fuerte impronta del paradigma de la historia social, de hecho la primera materia es historia social general, no historia general, sino historia social mostrando que es más importante, o sea, en la propuesta, que cualquier otro tipo de historia. Y estas materias que cursamos, opcionales, eran muy brodelianas, economía, sociología, geografía, yo la hice. No sé si alguien sigue haciéndola, habla de... Y antropología era como un poco quizá la más moderna, entre comillas. Entonces, había como una cosa interesante ahí, que es en el mismo momento en que eso ocurre, que tiene que ver con los tiempos de la dictadura y de la, comillas, normalización del campo académico, ese paradigma en los lugares de donde se tomó, ¿no? Desde el norte, como suele ocurrir, desde... Como ustedes saben, en Estados Unidos o en Europa, entra en crisis, ¿no? Es decir, giro lingüístico, impugnaciones de la historia de género y de la centralidad de la idea de clase como clave para interpretar la historia, es decir, de la centralidad social. Entonces, se daba la paradoja de que uno en los 90 podía leer acá una biografía muy fuertemente basada en la historia social, marxismo británico, Anals, etcétera, y a la vez los profesores que la enseñaban empezaban a dudar de ella y a veces iban por otro lado de lo que la biografía decía, pero todavía no tenían otra biografía. Entonces, para mí ese fue un momento muy interesante, por supuesto yo en ese momento no me di cuenta, lo digo ahora, muchos años después, pero claro, evidentemente, más allá de que después vino el apogeo de la historia cultural y lo que todos conocemos, que en Argentina nunca, me parece, hay gente acá que sabe mucho más que yo del tema, pero en ningún campo, por ejemplo, usando el ejemplo norteamericano, que ahora es la historiografía que nos guste o no, domina la historia internacional, digamos, Argentina siempre fue muy filo francesa, etcétera, pero claramente ya de ahí no vienen las modas, las modas vienen de otros lados. Es interesante que como Estados Unidos es un campo que triunfa casi que barra al vencido, ¿no? Acá me parece que las sustaposiciones son mayores, la historia social nunca fue completamente desterrada, y de hecho ahora que en esos países como Estados Unidos regresa la historia social desde otro lado, la transición en Argentina va a ser seguramente mucho más suave, ¿no? Pero lo que es interesante es que efectivamente es un plan que quedó muy viejo, es decir, quedó muy viejo sin valoración, es decir, en el sentido de que es de otro momento, de otro momento histórico, pero que incluso nació, me parece a mí, un poco desfasado con lo que quería proponer, entre la realidad local y lo que estaba trayendo. Lo interesante es que si uno compara ese momento que además fue muy potente, creo yo, más allá de todos los problemas que hubo, todas las disputas que generó, el lugar que tenía la UBA en ese momento que ya no tiene a nivel, en la carrera de historia, etcétera, creo que una cosa interesante, pensás qué pasó en el medio, fue no sólo la enorme ampliación del campo, de temas, etcétera, sino que la parte buena, creo yo, tuvo que ver con un, digamos, una mayor libertad en muchos aspectos que se fue dando con el correr del tiempo, en el sentido de que las formas, por ejemplo, fueron menos determinadas que antes. Esto es una opinión, puedo equivocarme, para mí, algún momento en la historia argentina, en la teografía argentina, en los 70, si uno lee esa muy buena historia argentina que editó Alperín Dongui de Paidós, en los 70, uno lee la primera página y Alperín, que claramente provenía de otra tradición, provenía de la tradición del ensayismo argentino, y por lo tanto no ponía notas al pie, porque Martínez Estrada no pone notas al pie, es decir, porque viene de ahí, no viene de la historiografía de los Viña, de Murena, de Borges mismo, es decir, es otra tradición, pero él mismo dice, la historia tiene que ser vista como una ciencia social, y en ese afán de ser ciencia social, abandona su parentesco justamente con el ensayo, con la literatura, digamos, con el lado más amable quizá, de la disciplina hacia otros lectores posibles, hacia otros consumidores que no sean los propios pares disciplinares. Entonces, si usted, para mí, por lo menos uno piensa, los grandes libros producidos por gente que está en esta facultad, en los 80 y en los 90, son libros organizados temáticamente. Por ejemplo, la cronología, que hoy en día uno puede utilizar sin problemas de ser acusado de antiguo o de tradicionalista, ha vuelto de una manera legítima, hace ya mucho, y no sé si era tan legítima cuando Inlazato escribió La Era del Lanar, o Tan de Tercoacción y Mercado, ¿no? Libros donde está el tiempo, pero sobre todo el tema es lo que prima, ¿no? Porque creo yo, y no digo que sea propósito, había como una idea de mayor seriedad en ese tipo de corte que en contar el cuentito, como le decían los profesorados, hasta haciendo tanto la idea de narrar historia al estilo de los viejos, ustedes ya son muy jóvenes, de los viejos manuales escolares que uno leía en la escuela, que era ir contando por años, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, hoy en día hay mucha más diversidad, uno puede elegir la temática, puede elegir la... puede cortar temáticamente, puede cortar cronológicamente, está menos sobredeterminado, hay muchas más variantes en el campo, además de que han crecido un montón de campos que antes no existían, digamos, cuando yo estudiaba el siglo XIX era muy fuerte, la historia colonial era muy fuerte, hoy a veces, les decía hoy a ellos, uno se siente un medievalista, ¿no? Es decir, en el sentido, perdón los medievalistas, quiero decir que ocupa un lugar cada vez menor dentro del campo en comparación con el apogeo que tuvo la historia del siglo XX, la historia del peronismo, la historia de la izquierda, la historia de él, la llamada historia reciente, campos que son tan grandes que uno antes podía más o menos pispiar y conocer qué está pasando en cada campo, hoy en día es absolutamente imposible para alguien que se dedica al siglo XIX tener más o menos idea de qué pasa en la historia del peronismo, porque pasa tanto, bueno y malo, ¿no? Pero es decir, es tan grande el campo que realmente ya no hay manera de tener, creo que el control de lo que los, comillas, normalizaron esta carrera en los 80, podían tener que los profesores podían hablar de distintas cosas, hoy en día es mucho más difícil, porque es realmente inaprensible, ¿no? Realmente inaprensible, incluso si uno se dedica solamente a leer, creo yo. Lo cual creo que tiene efectos concretos en la disciplina. Y un tema que yo no todavía en la disciplina es que crece casi, esto no es mío, alguien lo dijo alguna vez, por inundación en la Argentina. Es decir, la gente va copando temas, va ganando, sin que haya enormes debates, que sí había más que creo en otra época, no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero no se mueve en torno a alguna gran discusión, como fue, no sé, la de la mano de obra rural en la década del 80, ¿sí? En el colonial, sino más bien que se van ocupando distintos espacios y crecen de una manera descomunal. Digamos, todo eso yo creo que hace... A ver, si uno se pone a pensar, cuando uno piensa en plan de estudio, yo pensaba en otra época, dice, ¿qué le falta a la carrera? ¿Qué temas no se ven? Yo creo que ese no es el problema, uno puede ampliar, decir, no se ve China, no sé, en Argentina, cómo se llega hasta más cerca del presente, hay muchos problemas, pero eso depende en general de la estructura de cátedra y es un tema más complicado. A mí me parece que el problema no pasa tanto por el tema, sino que lo que yo veo hoy en día como un peligro realmente para la historiografía, y creo que un plan de estudio, y lamentablemente no tengo ninguna solución al respecto, es algo que uno habla siempre con los colegas, con los compañeros, y es muy difícil, pero que es una amenaza para mí muy seria de la historiografía actual, es un regreso, de hecho, del positivismo, es decir, de una producción historiográfica, en buena medida determinada por el sistema académico para producir, producir y producir sin parar, para poder ganar un puesto, y que además mucha gente se acostumbra tanto a eso que después cuando ganó el puesto sigue produciendo de la misma manera, lo cual es casi patológico, creo yo, no estoy criticando abiertamente, digo, creo que son formas de trabajar que a uno le quedan después, que es esto de producir, por ejemplo, lo que tendría que ser un buen artículo se convierte en cinco artículos, y la recomendación es publicar mucho, porque si no no entras a CONICET, bueno, hoy ya casi no existe el CONICET, como empleador, quizá cambie eso, estamos en medio de una crisis feroz, y una crisis que es mayor ahora, ¿por qué? Porque la tasa de frustración es otra, yo siempre digo lo mismo, pero entonces alguno ya me escuchó porque alguno no tiene tantas ideas, digo, cuando yo entré a esta carrera yo no sabía que existía el CONICET, para mí era un lugar de químicos, digamos, o de ingenieros, no sabía que se podía trabajar ahí, y hoy trabajo ahí, para mí lo más lógico era que iba a ser profesor de escuela, y eventualmente tenía ganas de escribir libros, como sueño, ¿no? Pero claro, no había, digamos, después yo creo en esto que hay mucho azar, tuve la suerte de entrar, porque la suerte juega mucho, mucho en este mundo, de verdad, el esfuerzo también, pero la suerte es clave, después entré a trabajar en el idecario, después fui investigador, en el momento que entré como investigador, en el momento que el campo se había abierto de una manera brutal, por lo cual había muchos investigadores, eso después, entonces, quienes vieron en su momento que un montón de gente trabajaba eso, empezaron a guiar sus carreras, hacia eso, empezó a importar el promedio, empezó a importar publicar, hacer ponencias, hacer los deberes, como se decía, y de golpe, como pasa en Argentina muy seguido, cambia la coyuntura, cambia el signo político, y el gran empleador desaparece, lo cual le enrostra a las universidades a haber abandonado por completo el emplear investigadores, las dedicaciones exclusivas, es decir, el hecho de poder, porque las universidades pueden defender mucho mejor que el CONICET, la necesidad de contratar a un medievalista, uso el ejemplo medievalista porque fue el que atacó Lino Barañado en su momento, diciendo, ¿para qué queremos medievalistas? Y en la universidad nadie le puede decir que no necesita un medievalista, en cambio, el CONICET sí puede entrar en un terreno de polémica de acuerdo a los parámetros que un gobierno, que el Estado, pero concretamente gobiernos, le pongan a una política científica. Entonces, yo creo que ahí hubo un gran error, pero obviamente es fácil amonestar, es difícil después solucionar, pero lo que voy es que creo que el efecto de eso ha sido un efecto que uno puede ver en jornadas, congresos, etcétera, que es el efecto de pensar en chiquitito, ¿no? O sea, uno tiene que poder sacar temas rápido, las preguntas en general se van desgajando de preguntas de sus maestros quizás y no quiero ser pesimista, pero lo soy porque no creo que la culpa sea de los investigadores nuevos, sino del sistema, en el sentido de que obliga un poco a eso. Entonces, es muy difícil agregar algo que realmente vaya generando debates o transformando lo que sabemos de un tema. Entonces, buena parte de esta enorme extensión de algunos campos no va de la mano de una renovación de los problemas de esos campos, sino que a veces es estudio la huelga acá, estudio la huelga acá, estudio la huelga allá acá y a veces, digo, ¿por qué positivismo? Porque a veces es, y bueno, es lo que dicen las fuentes y si uno aplica ahí la famosa pregunta que usan los gringos de, ¿y entonces qué? No, o sea, so what, ¿no? Entonces, ¿para qué esto? A veces la respuesta no es tan evidente en algunos trabajos y eso creo que es un peligro real para el futuro de la disciplina, ¿no? O sea, sin apocalipsis, pero realmente para que sea interesante, para que sea relevante lo que produce. Entonces, creo ahí que estamos en presencia de un momento quizá de, digo, más allá de lo que vaya a ocurrir con el CONICET, que se amplíe más espacios, etcétera, cosa que ojalá ocurra, sabemos que atravesamos en una situación muy complicada de recursos públicos, de todos modos me parece que el mismo éxito de ese sistema está generando un problema muy serio en la producción historiográfica, digamos, y que, digamos, que la aplasta mucho, esa es mi manera. Ante eso, yo creo que no hay que renunciar a cierta cosa que tiene esta carrera, que es el cierto universalismo en su formación, el hecho de que uno sepa de muchas materias y no sepa solamente de lo que le interesa, ¿no? no dedicarse solo, yo me dedico a la historia del siglo XIX y solo leo cosas del siglo XIX porque eso es una de las cosas peores, a veces uno comentando con compañeros dice, che, leemos tal cosa, no, no son mis temas. Bueno, no importa, es otro tema, digamos, justamente leer otras cosas es lo que te abre la cabeza, leer teoría, aunque uno no use teoría en la historia, puede hacerlo o no, como decía el profesor Quiera Monte, nunca use en marco teórico el lea mucha teoría, yo estoy de acuerdo con eso, es decir, en el sentido de leer mucho más allá de lo que uno va a usar y eso me parece que leer eso, leer otras historiografías, salir del tema específico de uno, puede llegar a ser un antídoto. ¿Cómo hace la carrera con eso? No sé, quizás fomentándolo desde el principio, es muy fácil de decir, después es más difícil de hacer. Y ahí para terminar, yo quiero reflexionar un poco sobre justamente un campo que es el campo de la divulgación, que algunos ya veo, gente que conozco acá me han escuchado decirlo, me disculpo de repetirme, yo creo fuertemente que es bueno considerar esta tercera pata de la disciplina, que sería, de hecho, la divulgación, que no es didáctica en tanto y en cuanto, aunque comparte muchos campos con ella, porque no es institucionalizada, se mueve en el campo palabra prohibida en Puan del mercado, en el sentido de que quien quiere consume y quien no quiere no consume, que no es la investigación claramente y que en los hechos no solo es relevante en cuanto a su función social, sino que también es una salida laboral. Y entonces, porque efectivamente hay un mercado, yo a veces pienso generacionalmente, como yo me recibí de profesor en el 98 acá, en un momento que empezaba una gran recesión en la Argentina que duró varios años, la mayor parte de mis amigos de la Cámara nunca intentaron siquiera entrar al mundo académico, se dedicaron a otras cosas, en buena medida a la divulgación, que es el mundo del cuentapropismo, no es el mundo de la profesión, o alternando unas horas en un colegio, unas horas en CBC, era otra época igual, unas horas, escribir un programa de tele, un programa de radio, un diario, ese tipo de cuestiones de combinación, pero que en realidad todavía la carrera a veces tiene muy fuerte esto que marcaba antes, marcó muy fuertemente una orientación de que o sos investigador o sos docente, que está buenísimo, pero yo creo que la divulgación, todas las intervenciones de, pueden ser también militantes, es otro tema, profesionales de historiadores y historiadoras en la radio, la televisión, los museos, los archivos, etcétera, todo esto que ahora dentro de poco va a dejar de llamarse divulgación porque viene la moda de Estados Unidos que le dice historia pública y como la gente le tiene cierto miedo a la palabra divulgación, que yo defiendo, y como historia pública viene de Estados Unidos, se va a imponer historia pública, pero, en todo caso, creo que ese tipo de, ese espacio es un espacio en el cual es necesario entrenarse, es decir, porque los que hemos hecho divulgación, mal o bien, nos hemos hecho un poco, igual que le pasa a uno como docente, igual que le pasa a un investigador, pero como investigador uno se va formando leyendo a otros investigadores en esta facultad, como docente, en el buen sentido, imitando a sus buenos docentes, es menos fácil tener modelos de divulgación, porque no los hay tantos, ¿no? buenos, hay, por supuesto, pero nosotros con Ezequiel Damoski en esta facultad dos veces dimos una materia al respecto, reunir bibliografía para hacerla, es muy difícil, hoy hay un boom en inglés, hace unos 4 o 5 años, pero no hay tanto todavía traducido que no se puede dar en grado, entonces, es un campo pequeño todavía, y sin embargo, creo yo, experiencialmente, porque uno la pifia mucho cuando se manda sin saber a otros campos, el campo de la divulgación es necesariamente interdisciplinario, en el sentido de que, siempre digo lo mismo, yo no sé poner una cámara, es decir, cómo hacer un encuadre, y si el encuadre está mal hecho, lo que yo diga no importa porque se ve mal y por lo tanto es tan importante cómo esté filmado que lo que dice el contenido. Los historiadores solemos valorar más el contenido, preocuparnos más por eso, pero la forma en cómo está hecho ese contenido es tan determinante para su éxito como el, por eso la importancia de la narración, por eso la importancia de la atracción, de generar algún tipo de seducción hacia lectores, oyentes, espectadores, para que vean, porque como no hay determinación, como no hay un espacio institucional, al que no le gusta apaga la tele, saca YouTube o se va a otro lado, es decir, entonces hay una necesidad de volver a reemparentar un poco la disciplina no sólo con las ciencias sociales sino con la literatura, con la ficción y con ese mundo del cual probablemente muchos de nosotros hayamos llegado por ese lado a la historia, algunos han llegado siempre por un lado más, en mi estadística personal, por un lado más militante, otros hemos llegado más por un lado más ñoño, ¿sí? Un lado más nerd, ¿no? Es decir, que te gusta la historia, te gusta la historieta, te gusta, no sé, Alejandro Dumas, ¿sí? Cosas así. Y ese lado tiene un lado de encantamiento que yo creo que que la historiografía ha abandonado demasiado en pos de una seriedad de ciencia social, ¿sí? Cuando en realidad algo interesante que tiene la historia es que justamente buena parte de la población tiene nociones previas y permite un diálogo muy fluido, que a veces a nosotros nos exaspera porque la gente dice cosas que no son las que decimos acá, pero donde está el desafío más interesante, ¿no? Que es cómo dialogar con esos saberes precostituidos, que para mí es una tarea a veces complicada pero muy fascinante y que además, insisto, puede ser un trabajo, con lo cual tiene una, no solo, insisto, tiene función social sino también salida laboral. Entonces, creo que todo eso, digamos, obliga o invita a, digamos, repensar algunas cuestiones internas con eso termino. una es el problema de las jerarquías no dichas de la disciplina, ¿no? Lamentablemente, en esta facultad y en todas las facultades que conozco de historia, investigador mata docente, docente mata divulgador. Divulgación es lo mínimo. Yo he visto gente estando en comisión de CONICET sin darse cuenta, decir, es un trabajo de divulgación y hacer así con la mano, ¿no? Y yo desafío, realmente, en mi propia experiencia, yo no sé si es más fácil hacer algunos trabajos de divulgación que algunos trabajos de investigación. Hay trabajos de divulgación que son muy difíciles porque no es escribir lo mismo más sencillo, es encontrar un lenguaje o incursionar en otros lenguajes para los cuales no estamos entrenados. Entonces, me parece que no es un cambio. El problema es que si yo digo buenísimo, hagan divulgación, es una re cosa social, pero muestro, por otro lado, que en realidad no, que lo más importante es que me inviten a Harvard, que es hermoso que te inviten a Harvard. Yo digo, no implica renunciar al otro. Yo no creo en una antinomia entre la divulgación y la academia. Creo que es algo completamente armonizable, complicado, pero me parece que los desafíos que tenemos es cómo se generan esos puentes, ¿no? O sea, cómo también le hablamos a los públicos externos, como hace la historia reciente, pero para otros momentos históricos es más complicado. Entonces, me parece que ahí hay un desafío y creo que ese desafío se puede empezar a remediar en la propia carrera, es decir, en el sentido de, como uno hace con todo, entrenar, entrenar antes. Después, igual te has equivocado, pero por lo menos si uno ya tiene prácticas previas, como pasa con la docencia o con la investigación, tiene más posibilidades de incursionar en esos lugares donde, digo, es importante hacerlo y donde además hay posibilidades laborales. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Por qué? ¡No!